Bueno, llegó la alegría, la negra Rumelia, ella es muy sabrosa, con mucho sabor, para el Ecuador. No, 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 no. Yo tengo una negra, le llaman Rumelia, le dicen Rumelia, la negra Rumelia, es puro movimiento, movimiento para bailar, mueve la cintura y la cadera, todo da, mueve la cintura y la cadera, todo da. Ay, 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 alegría, viene el humor, que mueva la cintura, sin botar la canata de frutas, todos los, rica, ay, amor. Yo tengo una negra, le llaman Rumelia, le dicen Rumelia, la negra Rumelia, es puro movimiento, movimiento para bailar, mueve la cintura y la cadera, todo da, mueve la cintura y la cadera, todo da. Ay, 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 no despisen los calles, ay, sabor, más alegría, no, no, sube pa' arriba, nota, al otro lado. Por otro lado, no, sube pa' arriba, así, pum, 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 pum. Más alegría, no, 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 ella es, la de los ojos verdes. Oh, oh. Sácala, sácala, sácala y verás, y verás, y verás, y verás cómo se mueve, esta negra Rumelia, pura candela, 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 candela para bailar. Sácala, sácala, sácala y verás, y verás, y verás cómo se mueve Esta negra rumedia por la candela, 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 candela para bailar ¡Ay! ¿Otra vez? ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡La vuelta! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Oh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Muy bien! ¡La de Blanco! ¡La de Blanco! ¡Muy bien, vaya! ¡Eso! Sácala, sácala, sácala y verás, y verás, y verás cómo se mueve Esta negra rumedia por la candela, 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 candela para bailar Sácala, sácala, sácala y verás, y verás, y verás cómo se mueve Esta negra rumedia por la candela, baila, candela, candela, candela para bailar Sácala, 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 y verás, y verás, y verás cómo se mueve Esta negra rumedia por la candela, 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 candela